bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy vamos a hablar de los piojos tienes algún problemita y eso a veces estamos allí como calladito porque nos da pena déjenme decirle que combate los con leudín y podrás despedirte de ese problemita en este en tus niños en tus nietos en tus ahijados en todo el que tú conozcas ok entonces toma el lápiz y papel para que podamos entonces hacer este de esta capacitación una interacción entre tu experiencia lo que yo voy a compartir con ustedes y de esta manera poder aprender más y poderlo compartir con cada uno de tus clientes vamos entonces a hablar de este tema si tienes alguna pregunta algún comentario me lo vas escribiendo allí en el chat en la medida que vamos conversando al respecto ok vamos saludos a todos saludos 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 y bueno ya estoy viendo que aquí que este todos me comenta que en sus países los que están conectados los llaman también igual pio bueno yo también los conozco de esa manera así que aquí ya tengo abierto el chat para que me vayan dejando sus comentarios bienvenida a nuestra causa que se conecta desde venezuela y nos está apoyando aquí en la misión de las personas bien cuando hablamos entonces de los piojos eso parece algo alarmante verdad déjame decirte que podemos combatirlos con nuestros productos de leudín pero antes de hablar de nuestros productos y cómo lo vamos a utilizar quiero comentarte que cuando hablamos de los piojos quiero que veamos primero de qué se trata sabemos que es un animalito ok principalmente quiero empezar que aprendamos de qué es un parásito de un parásito externo como en el caso de las mascotas ese parásito externo son lo que es la en las pulgas las garrapatas sólo que aquel es un piojo para los perritos pero también hay el que le cae al gato y también hay el que le cae a las gallinas aunque bueno las gallinas no no se suelen bañar pero este hay quienes también pueden ayudar a controlarlo de alguna manera pero hoy específicamente vamos a hablar de los piojos en humanos ok y vamos a ver que cuando hablamos de los piojos en ese animalito que vemos allí es un parásito y este es una afección que va directamente en la piel y justamente esa lesión que se puede producir allí en la piel es producto de cuando este parásito se adhiere a la parte del del cabello del vello del pelo de la ropa y esto pueden dejar en sus huevos y producir entonces dar a el nacimiento de los de los piojos entonces cuando está en forma de liendre que es el huevo es lo conocido como la liendra entonces un ya vamos a ver en su ciclo de reproducción cómo se multiplica este parásito muy rápido por eso vamos a ver que cuando un niño por ejemplo que son los más afectados le cae uno eso es más que suficiente para él agarrar y multiplicarse muy rápido lo que necesita es uno llegar a esa cabecita limpia y resulta que ahí comienza a multiplicarse vamos a ver que cuando hablamos de los piojos van a existir 22 especies específicamente la el pediculosis capitis que es justamente el agente causal de el piojo en humanos ok y que lo vamos a localizar en nuestra cabeza pero resulta que también tenemos al el pediculosis corporis es decir que es el piojo que se adhiere al cuerpo es decir estamos hablando entonces que en el humano vamos a tener dos tipos este puede aparecer dos tipos de piojos el que se aloja en la cabeza y el que se aloja en la piel el más común es el que se aloja en el cuero cabelludo pero existen los dos y en cualquier momento si no hay una buena higiene podemos entonces tener la presencia de este parásito vamos a ver que quiero compartir aquí el ciclo de vida de el piojo cuando hablamos el piojo verdad el día 1 por decirlo así es el huevo que es lo que conocemos como los liendras o los liendres también entonces uno es que el huevo está puesto en el cabello por lo general busca la parte de atrás detrás de las orejas en la parte de aquí de las de la nuca allí donde por lo general suelen colocar en los huevos que y en siete días ese huevo se rompe cuando se rompe el día 11 más o menos el piojo ya es un adolescente estamos hablando de 8 9 10 11 en cuatro días ya ese piojo es un adolescente imagínense ustedes y resulta que a los 16 días ya el sepiojo es un adulto un adulto que está listo para lo que es este conseguir su pareja así como lo vemos ahí están recién casado y consigue su pareja y comienza lo que es la reproducción es decir que entre 19 y 32 días la señora piojo comienza a poner huevo de manera despavorita imagínense usted entonces eso es un huevo y pone muchísimos no tengo con certeza voy a buscar esa información de cuántos más o menos huevos puede poner una señora piojo pero lo que sí es verdad es que busca lo que mucho a ver lorena que siempre me ayuda lorena busca allí en el internet cuántos huevos puede poner huevos puede poner este la señora piojo para que compartamos pero esto es muy 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 pero muy rápido y una vez que la señora piojo pone todos sus huevos a los 35 días el piojo muere es decir que el ciclo de vida del piojo es muy corto pero en ese corto tiempo es tiene la habilidad de reproducirse muchísimo entonces ahora imagínate que la señora piojo coloca no sé cuántos huevos ahorita lorena me va a ayudar a buscar más o menos la cantidad de huevos que puede poner un piojo en su ciclo de vida pero vamos a poner un ejemplo que coloque 50 huevos y esos 50 huevos al mes se van a convertir 50 poniendo 50 imagínense ustedes porque este parásito se multiplica así de manera muy rápida ok dulce vengo che dice son seis huevos por día bueno imagínense es decir que entre el día 19 y el día 32 estamos hablando de 20 estamos hablando de 13 días que la señora de la señora piojo está colocando huevos 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 estamos hablando de muchísimos huevos en 13 días en 10 días habrá puesto más de 60 huevos en 13 días habrá puesto unos 80 huevos aproximadamente entonces imagínense ustedes esos 80 huevos reventando y poniéndose en el ciclo y poniéndose en el ciclo y poniendo 80 más imagínense ustedes lo rápido que se multiplica este parásito por supuesto nosotras las mamás nos preocupa porque poderlo sacar a veces cuesta mucho entonces y sale uno y sale el otro y si está otro niño se contamina el otro y entonces a veces se hace hasta de manera descontrolada la presencia de estos 78 por día dice dulce se vengo chea en 13 días 78 huevos imagínense 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 o sea estamos hablando de un problema medio de 80 huevos que pone una señora piojo y si hay muchas señoras piojo ni les puedo decir cuánto es verdad yo escucho y ya me pica así como la cabeza verdad entonces vamos a ver que cuando a ver dice ajá ya lorena nos pasó la información gracias por ahí también dulce nos ayudó entonces esto es imagínense o sea culturas estamos aprendiendo estamos aprendiendo yo también estoy aprendiendo porque no había buscado la información de cuántos huevos todo eso y eso es lo hermoso de estudiar aquí con nosotros verdad entonces vamos a ver que cuando hablamos de los tipos de piojo ya les dije que estaba el piojo de cabeza imagínense ustedes le quiero mostrar así es el piojo que sale en la cabeza pero está el piojo que sale en el cuerpo que fíjense ustedes que este más pequeño pero este como más largo y más gordito se parecido mucho a este pero está este que fíjense que parece como 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 un cangrejo allí este este otro piojo es de del vello púbico ok porque ahí también y tienen otros nombres cuando sale en esa zona entonces vamos a ver que entonces este parásito puede estar en todo nuestro cuerpo y puede estar no solo en los niños en los niños en los niños es más común el el piojo de piojo de cabeza pero los adultos es muy común el piojo de piel y el piojo del pubis vamos entonces a ver las causas que pueden generar esta aparición de piojo generalmente el piojo llega a nuestra cabeza o a la cabeza del niño por contagio a través de otra persona es decir estamos cerca y que esté cerca por eso que los niños se contaminan se contaminan muy rápido porque ellos están jugando y pegan sus cabecitas y juegan y allí uno que esté va a brincar y los piojos también se arrastran a la hora de moverse se van arrastrando entonces ellos van son capaces de saltar o volar por lo tanto ellos no tienen alas no van a volar pero cuando está cerca del otro cabello o lo juntamos un cabello con el otro eso es suficiente que él tenga y podemos quien ha visto uno tan pronto agarra un cabellito eso camina de manera veloz o sea eso es un as cuando agarra el cabello verdad entonces vamos a ver que los piojos donde lo podemos encontrar y te vas a impresionar de lo que vamos a ver en primer lugar esos parásitos en la cabeza comúnmente en la cabeza comúnmente lo vamos a encontrar y como si vemos aquí esta imagen él tiene como 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 digamos como unas garras así que se agarra del cuero cabelludo y comienza a alimentarse de la sangre humana pero también en los piojos adultos pueden llegar inclusive a otras áreas como por ejemplo aquí lo vemos en las pestañas en las pestañas pueden ir a veces puede confundirse con la lagaña pero también está lo podemos ver en el vello púbico este es de las pestañas a veces muchas veces lo confundimos con caspa y entonces si alcanzamos a verlo bien entonces no es caspa no es lagaña sino son huevos de piojos que alojan allí en las pestañas entonces aquella persona sobre todo los caballeros que tienen muchísimo vellosidad en las cejas entonces pueden tener o les puede llegar se pueden llegar a contagiar con este huevo de el piojo vamos a ver también que los síntomas cuando hay una infección en nuestra piel por los piojos es uno de estos por ejemplo en el cuero cabelludo podemos ver toda la lesión que van dejando y es eso es porque él se alimenta de la sangre y entonces mete sus olvide el nombre de y se agarra profundamente y ahí empieza a succionar la sangre entonces va a empezar a dejar este todo este tipo de erupción en la piel inclusive podemos ver que se van a ver como una especie de picaduras ok y vamos a ver inclusive esa área enrojecida enrojecida ok sobre todo estas marcas que se ven como una picadura la vamos a ver en el área de la ingle que allí puede alojarse en esa parte del muslo de la pierna y en toda la región pública entonces se ve en donde se alojó deja todo como una por esa piel es muy sensible y lo vamos a ver enrojecido ok son su ponzoña dice línea algo así mi querida línea tenemos aquí también que también causa otro los síntomas es una picazón intensa una picazón yo no tengo bueno y creo que no tengo pero nada más de hablar de ello ya siento como que me pega esa sensación y cuando está hay como una sensación de cosquilleo porque porque cuando van corriendo por el cuero cabelludo te hace como una cosquilla que tú haces para rascarse entonces en el cuero cabelludo puede estar en la ropa en todas esas zonas y empieza a rascar en el caso de los niños vamos a observar que ellos van a estar constantemente rascándose rascándose verdad de manera desesperada igualmente que los perritos cuando tienen pulga garrapate están con la patita dándose y dándose porque provoca ese cosquilleo que este cuando nos rascamos entonces vamos a a herir o a romper también la piel del cuero cabelludo ok entonces este dice por allí florida oh my god me recuerdo cuando yo iba a la escuela se me pegaban y mi mamá me ponía un timo que se llama ay dios mío querido imagínense tantas cosas que buscaban la mamá porque lo primero que decían hoy si tu hijo tiene tiene piojo la mamá como que no está muy pendiente de ello y no es eso eso realmente no es cierto siempre estamos pendientes de pero no lo podemos evitar si en el colegio están se pueden contaminar verdad entonces vamos a ver que en el este que ya les dije otra de las formas de contagio de los piojos van a ser muchas una de ellas puede decir como les dije cabeza con cabeza entre los niños fíjense aquí están jugando están leyendo en el escuela en la edad escolar y se pegan sus cabecitas ahí ya es suficiente para que uno entre verdad también en las peluquerías en algunas peluquerías de niños si no hay una buena higiene por eso tenemos que estar pendiente de que donde llevamos a cortar el cabello a nuestros hijos estén como esterilicen las tijeras los peines todos sus utensilios ok otra también es la proximidad de la ropa porque por ejemplo en el hogar en el hogar si hay una persona puede quedar en el cojín pueden quedar en las almohadas pueden quedar alguno que quede por allí enseguida va a ser suficiente en el caso de este del piojo de la zona pública se puede contagiar a través del contacto del contacto sexual entonces cualquiera de los dos que lo tenga es suficiente para contagiar a su otra pareja entonces vamos a ver por ejemplo aquí en la ropa en las sábanas este en todo lo que es este en los gorros aquí en esta época que se utiliza mucho este los gorros verdad por el frío entonces hay que estar muy pendiente porque en el caso de que si mandamos al niño con sus gorritos entonces en el gorro puede quedarse en las bufandas ok como vemos aquí en la imagen vamos a ver entonces que como vamos entonces a recomendar ayudar a esas mamás que están desesperadas porque tienen este sus niños con problemas de piojo ok y los tres productos que vamos a utilizar es el aloe vera nuestro titriol que es el producto principal y también vamos a utilizar nuestra mascarilla en Estados Unidos todavía tenemos disponible esta mascarilla en Colombia creo que la tienen en presentación viajera pero si no la tienen bueno no pasa nada pero si la tienen ahí la vamos a utilizar y ya les voy a decir por qué que contienen estos tres productos que nos ayudan a controlar los piojos y empezamos por el titriol el titriol que sabemos que es el aceite de árbol de té entonces se le dice que es un repelente natural porque porque los piojos el árbol de té tiene este componentes ok que digamos científicamente se les conoce como terpinen y bueno aquí no es importante el nombre químico de los componentes que tiene ese aceite de manera natural pero todos esos componentes tienen propiedades insecticidas y ya les acabo de decir que el piojo es un parásito es un parásito entonces esto es lo que hace que el titriol tenga esa propiedad insecticida y está demostrado en laboratorio la eficacia de este producto para los piojos ok entonces por qué mata los piojos no solo los mata inclusive cuando son el huevo la liendra también las matas porque este y cuando están en su etapa adulta lo que quiere decir que el producto independientemente independientemente de la etapa en la que esté el piojo va a ser efectivo contra el huevo contra el piojo adolescente contra el piojo adulto contra los piojos contra la mamá piojo que está ahí pariendo todo ok y fíjense ustedes que en el caso este de la del de la liendra verdad que es el huevo esa porque se pega y a veces decimos oye pero es que tenemos que arrancarlo resulta que el la la señora piojo pone sus huevos pero con una sustancia viscosa verdad que es lo que hace que se pegue el huevo al cabello y no se caiga entonces que hace el titriol el titriol va a disolver esa sustancia viscosa que pone la señora huevo en el cabello para este arranca para que el huevo se quede pegado del cabello entonces al disolver el titriol eso se van a desprender los este las liendras igualmente tenemos que ayudarles con los peines para arrancarlo para que vaya sacando y después si alguno está muy pegado lo seguimos este desprendiendo vamos entonces a ver cómo vamos a utilizar el titriol el otro producto que vamos a utilizar es la mascarilla reparadora nuestra mascarilla reparadora tiene un ingrediente que si lo pueden leer en sus ingredientes que se llama dimiticona puede haber otros productos en el mercado del cabello que tengan dimiticona entonces se la podemos utilizar ok porque la dimiticona se utiliza para tratamiento contra los piojos o las liendres y es porque que la película que recubre la piel de nuestros cabellos y que sienta en este caso que es lo que hace en el caso de la dimiticona para nuestro cabello él va a cerrar la cutícula de nuestro cabello y por eso nos va a hacer el cabello que no tengamos frizz que esté más suave y todo eso pero en el caso de los piojos le cierra los orificios porque no ves que es como ella la dimiticona es como como un sello que hace en la cutícula de nuestro cabello si ahí está un piojo también le va a cerrar sus orificios y al cerrar los orificios los asfixia y muere entonces vamos a ver que la mascarilla reparadora les va a ayudar muchísimo también para controlar los piojos vamos a ver entonces que el aloe vera fíjense ustedes el aloe vera actúa también debilitando la capa exterior del piojo ok y este lo va secando cuando entra en contacto con el aloe vera lo va a secar lo va secando y esto hace que no este no incube nuevos huevos entonces además gracias a las propiedades que tiene la planta de la sábila como es una acción emoliente tiene vitamina A tiene vitamina C tiene vitamina E además tiene calcio magnesio entonces también va a actuar como un acondicionador para reparar nuestro cabello sobre todo el cuero cabelludo si el piojo ha dejado las lesiones que vimos anteriormente y tenemos aquí en este caso como vamos a usar el tratamiento en primer lugar te recomiendo que si no has usado nunca el árbol de té es un producto natural pero es bueno hacerse una prueba de reacción porque a veces somos alérgicos entonces simplemente tomas unas gotitas aquí del titriol en tu brazo fíjense aquí y pones unas gotitas y ves si no hay ninguna reacción esperas unos minutos lo vas a colocar directamente en el cuero cabelludo puede ser que en el caso de niños menores de 2 años requieras diluirlo en aceite para que como su cabello realmente es muy débil muy delgadito entonces el titriol es concentrado entonces que voy a hacer voy a agarrar un poquito de aceite de niño aceite Mene le agrego unas gotitas y con eso se lo voy a poner directo porque vamos a colocar el aceite del árbol de té directo en el cuero cabelludo y después vamos a ir trabajando el resto ok entonces como lo vamos a ir aplicando vamos a tomar ok el aceite y lo vamos a colocar directo en el cuero cabelludo tenemos que hacer un trabajo de ir abriendo abriendo poquito poquito y vamos echando todo y después en ese peinecito que se utiliza para sacar los piojos le voy a colocar al peine este en la parte final aceite y lo voy a correr para que se deslice por todo el cabello y de esa manera vamos a llenar y a dejar abundante el titriol en el cabello ok esto esto es importante de que en una sola vez no se van a eliminar 100% hay que irlo hay que hacerlo por lo menos unas dos semanas y hacerlo un día sí un día no para ir trabajando hasta que logremos eliminar por completo vamos a ver entonces que en otra forma de utilizarlo es que vas a añadir gotitas de aceite en agua y vas a frotarle en el cuero cabelludo porque hay niños que a lo mejor tienen el sensible muy muy sensible la piel por eso es importante hacerle la probita y si no se le pone rojo o si se le pone un poco enrojecido lo podemos diluir como les dije entonces eso lo vamos a hacer varias veces en el día porque este como la está está el titriol disuelto entonces la efecto va a ser más lento entonces va a ir desapareciendo los piojos pero este de manera más lenta pero lo podemos igualmente hacer si es el caso de que el niño es un poquito alérgico o la persona entonces una vez que le hemos colocado el aceite le voy a colocar un gorro de baño al niño y lo voy a dejar por unas dos horas más o menos después que ya ha pasado le voy a masajear bien el aceite en todo el cuero cabelludo y le dejo entonces eso por unas tres horas después de pasadas esas tres horas vamos a agarrar ese peinecito y le vamos a ir pasando inclusive voy a agarrar para arrastrar voy a agarrar la mascarilla del cabello y le voy a poner la mascarilla ok la mascarilla se la voy a poner la mascarilla si no tiene la mascarilla leudín puede usar un acondicionador fíjate que diga Dimitikona en sus ingredientes y le voy a poner abundante acondicionador al cabello para que para que él se afloje se deslice ya él está asfixiado ya él está removido y entonces lo vamos a sacar porque los niños como son inquietos no se deja entonces el acondicionador va a ser que cuando peinemos no le moleste no le ale entonces voy a agarrar le agrego bastante acondicionador o la mascarilla y luego voy a agarrar este peinecito y lo voy a ir pasando se va a ir desenredando y va a ir arrastrando todos los piojos los piojos los liendres inclusive hoy día hiciste también la peinilla para los los liendres para los huevos que es bien pegadita y va a ayudar a arrancar le arranco le paso le paso todo eso y después le voy a lavar el cabello con su shampoo normal o el shampoo que le hayan recomendado al shampoo le voy a colocar unas gotas también del titriol si es un shampoo grandecito puedo colocarle unas 10 gotas y un envase pequeño le coloco unas 5 o 6 gotas entonces le coloco y con eso le voy a lavar el cabello al niño en este caso o este la persona si es adulta también otra cosa que también les voy a recomendar es y para una vez que ya hemos eliminado para cuidar que él se vuelva a contar hay que pasó por ejemplo de 250 ml un cuarto de litro yo le agarro y le agrego entonces unas 12 gotas y lo tengo entonces le con eso es como un tónico y le voy a agregar en su cabecita le voy a peinar para que se vaya al colegio inclusive le puedo rociar en su ropita para protegerle de que le brinque porque el piojo tan solo como leerlo enseguida como el olor asfixia entonces va a buscar manera de desprenderse ok y finalmente es importante que este no como en el caso tener que sus utensilios personales para los niños es decir su peine todo que no se lo preste o usar el peine de otro es importante para que no bajar la guardia para que no sigan apareciendo entonces estar constantemente irle compartiendo verdad en el caso de que si haya aparecido huevos en las pestañas vamos a agarrar vaseline podemos conseguir la vaselina en el mercado le voy a mezclar con unas gotas del titriol ok entonces lo voy a con esta que se utiliza para pintar las pestañas o con un cotonete aquí con un hisopo voy a colocar el párpado superior y le voy a poner a todas las pestañas entonces de esa manera para ayudar a eliminar el huevo que pueda rodarse en las pestañas ok eso lo van a hacer en las noches y en la mañana lavar con abundante agua recomiendo entonces en este caso lavar con nuestro jabón íntimo que es un jabón neutro lo mezclamos con unas gotitas del titriol y con eso lavamos todo el rostro haciendo énfasis en las pestañas para retirar la vaselina que colocamos en la noche esto lo vamos a hacer por varias semanas hasta que eliminemos completamente el huevo ok para el cuidado de la zona íntima que sabemos que también está el piojo de la zona pública voy a agarrar mi Intimi Watts le voy a agregar unas 10 gotas si es el envase grande le colocamos unas 20 gotas del titriol y si es el pequeñito el presentación viajera le agrego 10 gotas ok entonces en este caso vamos a colocar el jabón directamente en toda esa zona y lo vamos a dejar 5 a 10 minutos ok para que para que actúe el titriol sobre la zona y recuerden que nuestro Intimi Watts tiene manzanilla y la rojez y la irritación que puede dejar la lesión del piojo en esa zona la va a aliviar entonces recomendamos entonces lavar siempre esa zona con su jabón íntimo combinado con nuestro titriol y bueno otra recomendación importante todos los artículos aprenda de revestir que estén en contacto con la persona que está en ese proceso de tratamiento debe plancharse o sea meterse a la secadora para que para que el calor te mantenga la higiene ok inclusive en la lavadora le puedes agregar unas 10 gotas del titriol allí en si usa jabón líquido le colocas a ese jabón líquido unas 10 gotas o si utilizas el detergente en polvo donde colocas el detergente donde coloca allí le colocas unas 10 gotas para que su ropa también esté impregnada del árbol de té nuestro titriol ok y bueno y finalmente esto es una botella que colocas con agua le agregas si es por ejemplo de unos 500 ml le agregas unas 30 gotas del titriol y con eso vas a rociar y vas a limpiar por ejemplo los muebles de la casa si son así de gamusa límpialo y rocialo con eso para que para que puedas controlar porque si la persona que está infectada se sentó va a quedar allí uno y cuando se siente el otro ahí viene la contaminación cruzada entonces para limpiar para limpiar las cosas para limpiar los peines todo eso siempre tienes a mano esa mezcla para ayudar inclusive este cuando el niño regrese del colegio también rociarle con esta agua ok entonces bueno de esta manera le podemos se podemos decir confiadamente adiós a los piojos con el uso de nuestro aloe vera nuestro titriol y con la mascarilla reparadora ok entonces olvidé decirle que el como el titriol el perdón la el aloe vera lo voy a mezclar una vez que yo coloque el titriol entonces lo retire puedo colocarle antes de una mascarilla de el titriol para prevenir esa erupción que vimos que dejó el las lesiones que dejan los huevos en el cuero cabelludo entonces eso lo colocamos para esta zona para todas esas zonas donde se aloja el huevo que deja esa lesión entonces lo podemos mezclar también con el titriol y esas lesiones los voy a colocar para que se recupere de manera rápida esa zona entonces con el uso de nuestros productos leudín podemos ayudar a muchas mamá a que este podamos colocarle una solución en sus manos porque realmente podemos hablar inclusive con las maestras de los colegios que si hay el caso este tú puedes ofreces ese tratamiento para que pueda informarle a la mamá porque en el colegio nos mandan una notica diciendo que revisemos la cabecita de nuestros niños verdad entonces ahí podemos utilizarlo bueno con esto terminamos esta clase pero vamos a escuchar sus comentarios sus preguntas sus experiencias ok no se olvide que esta capacitación va a estar grabada en nuestro canal de youtube tan solo tienes que activar la campanita suscribirte y dejar allí tu comentario en para el caso de colombia es leudín oficial colombia y en el caso de eeuu leudín usa ahora sí queremos escucharles a ustedes sus experiencias yo yo les conté que este en mi caso particular yo un momento tuve ese problema y no encontraba champú me recomendaban champú carísimos otros económicos el que sea pero no había manera entonces yo agarré el titriol y les hice así como les acabo de mostrar y lo hice así y más nunca desde ese día hasta el día de hoy más nunca llegué a lidiar con este parásito este en mi casa a ver que alguien más quiera compartir su experiencia si la han tenido si han aprendido algo el día de hoy que quieran compartir a ver los micro vanos en el chat a ver a alguien que tenga algún me ha estado preguntando que tenía esos casos y no sabía cómo este usar el tratamiento como recomendarlo a ver muy interesante dice verónica cuéntanos verónica tienes tú tienes un cliente cuéntanos al respecto si hay por aquí para ver aquí me dicen cuántas gotas en el aceite para el niño menor de 8 de 2 años en ese caso pueden comprarse el aceitico para niños que sé que creo que es así también bueno como sea el pecho si es pequeñito ponle unas 5 unas 10 gotas al aceite y después le colocas el aceite directamente en el cuero cabelludo que más tenemos por aquí cuántas gotas o qué llena horrible aquí nos cuenta verónica si hubiera conocido este tratamiento cuando era niña me hubieran evitado muchas molestias cuando aplicaban sustancias químicas con olores horrible si lamentablemente nuestras mamás o nuestros papás desesperados por eso hacían cosas terribles yo esté una oportunidad un tío mío le puso a mi prima pero sé en gasolina inclusive imagínense ustedes yo casi que le prendo un fósforo para eliminar a los pobres pios y a la hija también horrible dice aquí florinda se me pegaban y mi mamá me ponía un químico que se llama oco y imagínense ustedes ven horrible a ver quién quiere compartir gracias muy interesante dice rociro lobe perdí mi conexión y no vi cómo se aplica dice su ley más el ley no te preocupes la clase va a estar grabada en nuestro canal de youtube gracias por ver el video 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 gracias por ver el video